Los bolsillos armados se saltaron a balazos, un negocio en Perú, balearon a dos empleados que trataron de detenerlos y cargaron con el dinero, cuando escapaban otros trabajadores les lanzaron sillas tratando de frenarlos, pero no tuvieron éxito, lograron escapar, la policía detuvo a uno de los maleantes poco después con los bolsillos llenos de billetes. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información.